¿Qué es lo que se trata de los habitantes de otros planetas? No digamos solamente los habitantes de otros planetas, sino conocemos sus planetas, cómo viven todos. Eso no es una cosa de otro mundo. Eso es lo que se trata siguiendo con el movimiento de los habitantes, dándole todas las prácticas necesarias para que cada uno lo haga, porque eso es más grande que tener millones de dólares desde aquí. Eso es más grande. Entonces, no soy el que hace todas esas prácticas para que el estudiante vaya a abrir los espacios por sí mismo, que ya no sea por una teoría de uno, porque aquí no buscamos seguidores, sino gente que sepa seguir a sí mismo, ¿no? Que vaya escalando el conocimiento por sí mismo. Nosotros damos una orientación a... ¿Usted, por ejemplo, ya ha hecho un viaje para un otro planeta? Yo me conozco en diferentes planetas. Sí. ¿Pero es posible ir a la Luna con...? La Luna... La Luna depende que los científicos en la Luna han escalado una cara de la Luna. La Luna tiene dos caras. La que ven escalando los científicos ahora, por sus cohetes, está deshabitada. Es un... Es un desierto, hablemos de un desierto. Con cráteres. Eh... Cantidad de cráteres. Pero la otra cara no la han escalado. Y la otra cara hay todavía... Hay... Eso lo aseguramos, lo aseguro yo, ¿no? Es alguna... Una civilización. O sea, ya está terminándose. Pero la hay. Allá no hay hombres. Pero... Hubo hombres como nosotros... La Iglesia de 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 la Iglesia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Un planeta... Eh... ¿Tiene su humanidad? No. Tiene su... No hay de la monlegio. Porque yo pretendo decir que la ley es el gobierno. Porque todos trabajan... Eh... En la parte psicológica o sea... Espiritual... Todos trabajan en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El gobierno para ellos era... Es la parte espiritual... Donde ellos van superando... Eh... Transcendiendo las leyes inferiores. Entonces ellos... Allá no hay guerras de ellos... Ni ellos... Ni esos tuyos... Todo es de todos. Entonces está más de la lojada que nosotros. Mire, nosotros... Ante un Velocino... O uno hacia... ¿Sabe cómo somos? ¿Cómo aparecemos? De a uno a la perifueltas de uno mismo. Uno es un cobrita. Eh... Es su parcería. No hay de la calma. 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 ¿Pero es todo en la misma dimensión? ¿Es posible que un...? No. Ellos ya los... Agarra otras dimensiones superior. Pero a nosotros... Astronautas... No sé cómo es español. Sí, astronautas. Astronautas. Es posible que vean... Se... Voy a decirle... Que veamos por allá por un tiempo... Como una... Allá... En Pedro... Por ejemplo, hay... Hay unos... Hay unos... Eh... Italianos... Pero están allá como... Como gorillas. Porque... Ellos... Les traen la evolución. Porque allá no es un defecto que tenemos nosotros. Pero... Allá... Todo el mundo... Vive en una completa armonía. Entonces... No hay de... Esos choques. Pero... Esos... Ellos... Ellos... Llevaron... Para darles un paseo. A ver... Está allá... Sí... Vienen... Viendo la belleza... Eh... Es un paradigma... Ellos... No hay un gorila... Es un creello. Allá... Nos hace como hacemos nosotros. Que economics... A vermos... A una persona un poco... ...fea... para hablar de la respuesta de una vez una entidad es visible del cambio pero es imposible para una persona de sacar una foto de ellos es difícil quiere decir la pregunta no soy científico en las astronautas ellos han fotografiado estos planetas y no se ven vida no se ven vida por eso porque ellos tienen poder para cambiar las operas momentáneamente ellos pueden hacer llover hacer sol poner una temperatura aquí porque ellos manejan toda la naturaleza tienen todas sus computadores poder para manejar entonces ellos ponen una temperatura para que no entre ningún teléfono allá a causar el daño por eso yo veo muy difícil que vayan los científicos lleguen allá con el cual yo veo muy difícil esto a pesar de que en cada nave ellos llevaron un cobrecito hablemos del cobre pongamos como esta grabadora de gran cada nave estos herméticamente cerraron tiene una barra un botón esa es un arma poderosísima entonces ellos esa arma paran en caso de mucha emergencia apretan el botón y se desintegra todo lo que hacen ustedes una barra de un cañón desintegra además ellos cargan una defensa muy personal que es un viento ancho color verdoso más bien tiene botones rojos, amarillos, azules pero están prendiendo el aparato continuamente aquí se hace un botón madre también ellos se van al cañón apretan ese botón el botón madre y de todos los botones están en fuego que forman un círculo alrededor de ellos y ahí no hay bala que los transparentes ven y los marcianos también vienen ¿cuándo se hace una amiga de iglesia se puede hacer comunicación con las distintas personas una manera una manera maneando el cuerpo al trado uno comienza como estamos nosotros aquí con ellos lo mismo ellos usan la telepatía uno más bien pues usa el verlo pero muy ¿son todos un único pueblo de Venus, de Marte, de la Luna o son diversos? son diversos el marcelo dice un uniforme de soldados castro y guerra escudo todo ¿y cuál es más desahogado de su vida? cada uno tiene su desenvolvimiento espiritual por ejemplo Venus le gusta la belleza el amor es el marcelo del guerrero pero no guerrero contra más gente sino guerrero contra las fuerzas del marco es como la mitología de Grecia ¿no? sí, así entonces los guerrero ya también claro creo que hay mucha tableridad en las ruinas dejaron toda la vida ahí la relación de las de las transformaciones de la Terra pasará ellos ellos conocen la historia de lo que va a pasar delante de las nosotros no solamente el tornado sino que el muerto aún ellos ya están afanados para venir ayudarnos a superar pero aquí los esperamos es un cañón ahí está el problema ellos ya ven que sirven cada rato para irnos avanzando como un corral de fieras para que nos vamos acostumbrando poco a poco cuando hoy llegue no haya esa reacción de nosotros contra ellos ¿pero ellos deberían intervenir? intervenir para llegar a la enseñanza y ayudarnos a superar la etapa que estamos pasando crítica pero con la naturaleza no podemos intervenir ¿como? en la naturaleza ¿no lo pueden intervenir? no, no lo pueden porque esto que nos va a suceder porque eso ya es un hecho eso es un castillo por tanta maldad eso un cargo un cargo y que saludo las